Recordad, chavales, que estoy realizando un sorteo en el cual podéis conseguir cualquier juego o producto de la web de instangaming.com Para participar es muy sencillo, solamente tenéis que estar suscritos al canal Y una vez suscritos, en la descripción de este mismo vídeo tenéis un enlace, que ya veréis, sorteo de instangaming En el cual os llevará a la web de instangaming Allí veréis un recuadro en el cual tenéis que elegir el juego o producto que queráis Y luego le dais a participar Ya está, así que chavales, daos prisa porque quedan muy poquitos días para que el sorteo finalice Así que ahora sí, empezamos el vídeo Oh, que fresquito Bueno chavales, aquí estamos de nuevo en el PS 2019 en MyClub Y bueno, como cada jueves, los de Konami ponen cositas nuevas, desafíos, representantes y poco más Entonces, ¿qué tenemos esta semana? Pues más o menos lo mismo que la semana pasada, con poquito contenido Esto es lo que tenemos, ¿vale? En el caso del online, ¿vale? Ahí estáis viendo Tenemos que jugar, creo que es un partido solamente Y si lo ganamos, pues tenemos un representante de nivel 1 Plateado Suspendemos, sí Vamos ahí para atrás porque Os voy a enseñar lo que trae Joder El desafío contra la com Vale, ahí estáis viendo De Sudamérica Y tenemos aquí Contra River Bueno, esto que no lo he hecho Es que me da un poquito de pereza, tío Pero bueno, esto es lo que tenemos Tanto el online como contra la com ¿De acuerdo? Luego el tema de los representantes Vamos ahí a los representantes Vale, tenemos en la caja de coleccionista Magic Moment Store Y ahí estáis viendo a los jugadores Como ya comenté en el vídeo anterior El día que consiga a Cristiano Bueno, ya creo que me he pasado el juego, ¿eh? Porque tengo a Messi, Neymar Bueno, a ver, me faltarían otros jugadores Lógicamente Pero ya me entendéis, ¿de acuerdo? Entonces, vamos para atrás Tenemos ahí Premium Agent Que esto le daremos ahora Players of the Week Que le echaremos un vistazo A ver lo que tenemos Ahí estáis viendo a Hazard ¡Ojo! A Hazard 94 Ahí está Con la camiseta interior ¡Qué guapo está! ¡Hostia! Y bueno, ahí estáis viendo los jugadores ¿Vale? Le daremos ahora, ¿vale? Tenemos monedas Así que a ver si conseguimos a Hazard Y por último tenemos ahí jugadores de River Que también le daremos 100% de bola negra Fijaos ¡Ojo con los jugadores! ¡Madre mía, chaval! ¿Por dónde empezamos? Por el Premium ¿Vamos a darle al Premium? Sí Un momento Le doy aquí volumen A la televisión My Club Francia Hoy Vola Dorada Hoy Y tenemos al señor Balotelli ¡Ojo al asunto! ¡Madre mía! Empieza la fiesta Mira, 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 mira Caja de coleccionista Vamos a darle la caja de coleccionista Eh... Hostia, tengo GPs ¿Qué hago? Pues vamos a darle con monedas Vamos a ver ¡Madre mía! Como consiga Cristiano ¡Ay! A Portugal Iker Bueno, Bola Dorada Hostia, el portero, eh Otro portero, tío Estoy servido con porteros Vivianov Vale, no está mal Lo tenemos ahí Venga, vale Vamos otra Pero con GPs Perfecto Vamos a ver Una a una y ya está, eh Tampoco te flipen mucho Surfer My Club España ¡Ay, Italia va a ser que no, tío! ¡Bola Dorada! Del Valencia El 10 de Valencia Ahora mismo ¡Coño! Parejo, tío Vale, vale, vale Bueno, parejo no está mal, eh No está mal Tiene buen pase Regate Representante especial Vamos a darle con el de River ¿Vale? Primero con River Que son tres Voy justito, eh Voy justito, tío Yo creo que sí que me dan para todos Vale Entonces Vamos a ver, chavales Bola negra asegurada con jugadores de River, eh Bola negra Prato Ojo, eh Madre mía, chaval Con Prato ¿Cómo está? Está chetadísimo, eh Menuda fuerza, chavalote Vale, tenemos el primero, Prato Vamos a ir un poco a sacos, ¿no? Yo creo que sí Poncio No está nada mal, eh, chaval Madre mía, tío Este me viene de coña Porque Como Medio centro defensivo De putísima madre, tío Para poder Sustituir a Vieira, eh Madre mía, chaval Ojo, eh Vamos, un defensa, tío Un defensa Un defensa Un defensa Un defensa Olé tú, tío Olé tú Vale, me gusta, tío Central Y además puede jugar como lateral Izquierdo Madre mía, chaval Ay, bola dorada, tío ¿Este quién es? Peterson Te ha chetado Bueno Bueno, tiene velocidad No está mal No está mal Y tiene Tiene fuerza Nos puede servir para el equipo Medio Que tenemos ahí Hecho Vamos con el siguiente Los que dan dos más Hazard Necesito Al camiseta interior Lo necesito ¿Argentina? Bola dorada, tío No me jodas Y la bola negra ¿Qué? Bueno Tenemos a Izquierdos Ay, Vodafone Vodafone Pepote Si es que lo sabía, tío Si es que lo sabía ¿Verdad? Hostia Es que no puede ser, tío Pepe, macho Vale, sí Central, todo lo que tú quieras Hostia Está chetao Pero no No quería, Pepe, tío Es que esta semana no Esta semana no Pero bueno A ver No puede ser todo aquí Perfecto Que no está mal, eh No está mal de vez en cuando También que te salgan jugadores Entre comillas Malillos, ¿vale? Porque Se me estaba haciendo bastante fácil Bueno, chavales Pues nada Nos quedamos sin Hazard Una pena Dejamos comentarios Si os ha salido Hazard O Draxler Eh, no sé Me gusta saber vuestra opinión Bueno, chavales Fijaos el equipo Que me acabo de hacer Con todos los jugadores Que me han ido tocando En el Player of the Week Ahí está En mi vida plantillaca Chaval Y voy a jugar un partido ¿Vale? Voy a jugar un partido Con este equipo El espíritu de equipo Es 81 Pero bueno No está nada mal, eh Madre mía Chavalote Lo que tengo por aquí Ojo al asunto Eh, momento 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 Tío Fíjate tú Flipper No me jodáis No me jodáis, eh Tío Venga, vamos Pero ¿qué me estás contando, tío? Pero ¿qué me estás contando Con ese pase ahí? Vamos, Pepe Tío, Pepe Bien Vamos Bien Vamos Ay Era buena esa, tío Mira Cuidado Cuidado Bueno, pues este primer tiempo Se acaba, chavales Mira Vamos Típica jugada mía Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien Eso es muy efectivo Sí Lo sé Cuidado Cuidado Cuidado, banda Cuidado con Leo, tío Vamos Bien, 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 bien Buena, buena, buena Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Piensa, piensa, surfer Me cago en la puta, tío La pillo ahí Vale Vale Pero, tío, macho Promuévete, eh Ay, madre mía Hago los empanamientos, tío Es que, es que, es que, es que Ay, se vuelven locos los jugadores, tío No No entiendo, macho Lo veis Lo veis Lo veis Lo veis Estas cosas que pasan así Raras Lo sé si juegan Los jugadores están como Atontados Vamos Menos mal hay el portero, tío Pero de verdad Cuesta, cuesta, chavales Cuesta, eh Cuesta El online Cuesta, tío O sea Hay muchos empanamientos, tío Se quedan muchos jugadores atontados A veces Vas a la pelota Y le estás dando al botón Y se quedan muy locos Cuidado Esa jugada ensayada Ay, ay, ay Madre mía, chaval Si entra Te lo comes con patata frita Y ha entrado Con la chetada Joder, tío Venga ya Macho Madre mía, tío Llega a entrar esa Hostia, tío Pero Es que salen siempre, tío Hostia, puta Macho Es Qué heavy Bueno, bueno Son jugadas, tío Cada uno tiene su estilo de jugar ¿No? Qué cojones Vamos, Neymar Ay, qué bueno, tío Ay, madre mía Lo que hizo ahí El señor Neymar Voy a hacer un corral Y mira, está buena Está buena Está buena Está buena Está buena Está buena Recapezamos Ay, lástima Vamos No llegamos Joder Surfer Esa era muy buena Qué po... Qué cojones Pero bueno, tío Pero dale, macho El mando Me cago en la hostia, tío Ha acabado Ha acabado el partido Tiene que me he enterado Bueno, chavales Bueno, hasta aquí este vídeo Ya no tengo nada más Bueno Quiero jugar con este Con este equipo Full player of the week Vale El partido, la verdad Que bueno Pues como siempre Un poco lotería También los partidos Porque la verdad Es que Ya lo comenté En otro vídeo No Es que no le acabo De pillar el ritmo A este pez Tío Tampoco es que esté jugando demasiado O sea, lo reconozco Porque ya os digo O sea, no estoy jugando demasiado Por el simple hecho De que Es que Online La verdad es Los jugadores Se quedan muy empanados A veces Haces unos pases Bueno, hacéis un pase A un jugador Y lo pasa a otro O sea Fallan muchas cosillas Y es algo que Que me da mucha rabia ¿Vale? No sé Espero que Lo vean Que lo puedan solucionar Ya Porque hay cositas Que Tocan bastante los cojones Sobre todo el tema De los empanamientos Tío Los jugadores a veces En defensa Están locos Tío Los rebotes y todo Desespera un poquito Así que muchas veces Pueden hasta aquí este vídeo Dejamos comentarios Que os ha parecido Y sin más Nos vemos en el siguiente Vídeo al canal Un saludo Un saludo